Vamos con Ayrton Luera que nos va a dar detalles de lo que ha sido el ataque por segunda vez. Atención a unos colectiveros. ¿En qué punto exactamente ocurrió esto? Ayrton, adelante. Con todos los detalles mientras vemos las imágenes de la intervención de la policía. Así es, llegamos nuevamente hasta la cuadra 1 de la Avenida México en el Distrito de la Victoria. Ustedes ya lo comentaban, por segunda vez se ha atacado uno de estos vehículos que presta el servicio de transporte colectivo informal también desde Lima hacia Ica. Esto ocurrió compañeras durante la madrugada, justamente en este punto nosotros nos encontramos que es una zona además bastante transitada frente, pues el ingreso principal a una empresa de transportes. De acuerdo a lo que nos ha detallado justamente también la persona afectada, un hombre a bordo de una motocicleta llega y dispara hasta en cinco ocasiones contra su vehículo. Tres de estas balas impactan contra el auto que estaba estacionado en este punto, pero afortunadamente no ha logrado herir a ninguna persona. ¿Y por qué les comentábamos compañeras que regresamos? Porque nosotros el 18 de octubre, ustedes lo recordarán también, estuvimos en este punto reportando también el ataque a un auto colectivo que cubre la misma ruta. En ese entonces se dieron a conocer algunos videos que decían que eran los norteños quienes estaban pidiendo una fuerte suma de dinero a los conductores que cubren la ruta mediante auto colectivo desde este punto de Lima hasta Ica. Pero nosotros también compañeras hemos logrado conversar, nuestra compañera Yulisa Rivera durante la madrugada ha logrado conversar con el conductor afectado quien ha detallado que en la comisaría de la Victoria tampoco le han querido recibir la denuncia por extorsión. Escuchemos. Bien, Ayrton. Yo voy al paradero de Ica acá en la Unión de México, yo que me bajo de mi vehículo, cinco minutos pasa una moto con dos personas y hacen cinco disparos, de la cual aparentemente ahí caen tres, pero hay tres huellas de bala en la camioneta. Ya he venido acá a la comisaría de la Victoria y me dicen que solamente van a ponerlo por daños materiales, así como la primera vez que vine también igualito. Lo que yo sepa son tres veces, una a mi compañero que no quise ir a la comisaría, la segunda fue mi persona que con bate de béisbol rompieron las lunas y esta es la tercera, porque han disparado, ¿no? Y han disparado a mi lado, o sea, es intento de homicidio, o sea, para matarme. Claro, el objetivo era él, ¿no? Esto confirma que el objetivo era él. Ayrton, gracias por la información a esta hora del día, por los detalles que continúan las investigaciones, ¿no? Y que se le den las garantías a quien en esta oportunidad salió ileso, ¿no es cierto?, de este ataque. Vamos con más.